A ver, a ver, a ver. Dos, órale. Otra vez. Vi el libro. ¿Cómo lo sabía? Eso fue haciendo cirugía, ¿verdad? En el restaurante. Los doctores son hombres que presentan... Pero yo no miro más nervioso. ¿Cómo? Yo creo que hay una enfermedad que está en la nariz. ¿Y para hombres sobre los que no saben nada? ¿Qué quiere que haga? Sí. ¿Cómo que se puso nariz? El doctor no sabió nada. Ahora ya ve, tiene que ser parte. A lo mejor me gustaba como la tenía. La principal base de operaciones de Mannheim está a 30 kilómetros de Ross, justo en la frontera de Romano-Cudelé. Lo feí.